Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Bademecum Veterinario, este espacio semanal en el que desde hace 24 años en Canal Rural hablamos de salud, nutrición, bienestar y productividad animal. En el programa de hoy les presentaremos nuestra tradicional cobertura de la Rural de Palermo. En este caso, el responsable de la Guardia Veterinaria de la Muestra nos habla de las características sanitarias de esta edición 2022 y explica cuáles son las patologías habituales que afectan a los animales participantes en este tipo de exposiciones. ¿Qué nos puede comentar de esta exposición rural del año 2022? En lo que a nosotros respecta, nosotros somos la Guardia Veterinaria de hace mucho tiempo y bueno, lo que hacemos es bregar por la salud de los animales que en definitiva no es nada más y nada menos que acá se expresa lo que en realidad los productores hacen en el campo. Entonces para eso tienen protocolos de trabajo sanitario sobre todo porque lo nuestro, la especialidad nuestra es la sanidad y lo que tratamos de hacer es que con toda la salud, con toda la vacunación, inmunología, con todo lo que corresponde, que vengan al predio y no tengan ningún tipo de problemas. Eso es bienestar animal. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que ustedes suelen atender en esta exposición rural? Bueno, las patologías más frecuentes nosotros las tenemos divididas en primera semana y segunda semana y en la primera semana es lo que se recibe con los viajes, un poco el estrés del viaje, cambio de ambiente, cambio del agua que es la más importante, los alimentos concentrados y los forrajes prácticamente son los mismos que consumen en las cabañas, así que no hay prácticamente nada. Sí, con el agua tenemos algunos cambios porque tienen, por ejemplo, cloro y el agua tiene más cloro, está más clorada, en el campo eso no existe, entonces por ahí hay algunos disturbios digestivos como diarrea y esas cosas. Y el estrés que también juega a veces una mala pasada, sobre todo en animales que no son tan dóciles, seguramente van a tener un poco más tiempo para la adaptación. Y en la segunda semana empezarían ya los cuadros más de origen crónico, como por ejemplo las bronquitis, los problemas respiratorios, los síndromes respiratorios que son los que creo que figuran en la segunda etapa de los cuadros que se manifiestan acá en la rural. ¿Cómo tratan ustedes esos cuadros respiratorios? No, los cuadros respiratorios nosotros los tratamos, hacemos una clínica y una semiología del individuo que tenemos que ver, y bueno, se le toma temperatura, se hace la auscultación de las zonas donde corresponde, en pulmonar, digamos, cuadros pulmonares, y se hacen, si es necesario, se hacen cambios de lugares que se oxigenen más, y hacemos por ejemplo unos paseos de salud afuera del predio, del galpón, digamos, o del pabellón, que se oxigenen, y si hay que usar alguna aplicación de antibióticos, también se realiza la antibiótico-terapia que corresponde. En cuanto al estrés de los animales, ¿a qué especie es la que más afecta? Las especies, prácticamente, yo le diría que todas sufren el estrés de cambio de ambiente, de todo esto que se sabe que anda mucha gente, el griterío, bueno, todo lo que ocurre en la rural, que todo el mundo que ha venido a la rural ya conoce, no hay especies que sean más susceptibles que otras. Yo creo que todas las especies, y dentro de todas las especies, todas las razas, tienen los mismos cuadros, digamos, aparecen los mismos cuadros en distintas proporciones, por supuesto, porque los equinos tienen la suya, los bovinos también tienen la suya, y este año nosotros hemos visto que tenemos más casos de equinos. No sé cuál será el tema, pero tenemos un poco más de todo lo que venimos tratando, los equinos marchan a la cabeza. Lo que pasa es que el equino entra en dos etapas. La primera etapa, la primera semana, vienen equinos de distintas razas, pero después se van y entran otras razas, que por ejemplo, bueno, ahora son criollos y polo, las más numerosas. Y bueno, es así, porque son días, están muy poco tiempo, pero esos poco tiempo, insume que tienen que adaptarse, cuando más o menos están casi adaptados, se tienen que ir, vuelven de nuevo a tener otros problemitas de que le aumenta un poquito el nerviosismo, y eso hace que le bajen un poquito las defensas, y bueno, ahí se manifiestan algunos cuadros. Y los otros, a su vez, los de la segunda semana, también hacen exactamente lo mismo. O sea que, medio como que el equino es el que probablemente esté un poquito más en movimiento. En cambio, los bovinos, los ovinos, los porcinos y todas las demás especies, esos están 10 días y bueno, después entran y después a los 10 días se van. La patología más complicada que les tocó atender en este año, ¿cuál fue? Y este año fue un parto, un parto complicado de un animal, de una vaca, que no lo pudimos solucionar con el parto porque tenía un problema de una distocia, así que tuvimos que hacer una operación cesárea. Con mucho éxito porque esa operación cesárea es la que nosotros normalmente realizamos a diario en los campos, y se realizó acá y bueno, tuvimos la suerte de poder sacar un ternero con vida. Así que está bien la madre y está bien la hija que fue una ternera. ¿Ese tipo de operaciones complica para la clasificación en la pista? Y es una buena pregunta. Nosotros hace 24 horas, así que la hicimos, así que indudablemente algo de dolor deben tener, seguro, el organismo no es el mismo, pierden un poquito de estado, entonces sí, claro que complica. En cuanto al agua que beben aquí los animales, que no es la común que ellos beben en el campo, ¿qué tipo de consecuencias trae? Bueno, el agua de acá tiene niveles de cloro, lógicamente, puede generar algún disturbio digestivo, diarreas, que causan disbacteriosis o que son causadas por una disbacteriosis. Acá todo el personal está bastante entrenado en ese sentido, haciendo un buen manejo del agua, básicamente racionando el agua en poca cantidad varias veces al día, sacando el agua de la canilla, pasándola por declorinadores, y en el caso de que no haya declorinadores, el agua se deja reposar el mayor tiempo posible, revolviéndola como para que el cloro se vaya evaporando y vaya disminuyendo su efecto. En lo que respecta a las aves, ¿qué tipo de patologías ustedes encuentran? Aves realmente se atienden muy pocas, muy muy pocas, se hace un muy buen manejo del ambiente, con ventilación de la carpa y bienestar animal, como en todas las especies, pero acá tenemos la ventaja de poder tener una muy buena ventilación, ya que se levantan todos los laterales de la carpa cuando se cree necesario. y básicamente son algunas cuestiones traumáticas, algunas complicaciones respiratorias y algo de diarreas, pero muy muy poco. Realmente, no sé, lo que va en el marco de esta exposición vamos tratando dos aves nada más, es muy poco lo que se trata. Vamos a compartir este momento del programa con las empresas que siempre nos acompañan y a las que les interesa difundir conocimientos sobre medicina veterinaria y sanidad animal. Quédense en Canal Rural. En instantes volvemos con más información en Bademecum Veterinario.